La CEMADED firmó el convenio con nueve municipios que comprenden la Cuenca Alta del río Ayuquila, que son Atemajac de Virzuela, Atengo, Ayutla, Chiquilistlán, Cuautla, Tapalpa, Tecolotlán, Tenamaxtlán y Juchitlán, para crear la décima Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, Ayuquila Alto. Con esta nueva junta, son ya 105 municipios de Jalisco trabajando bajo este esquema por una gestión integral del territorio. La función de las juntas intermunicipales es brindar apoyo técnico a los municipios para la elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con el medio ambiente, el manejo de recursos naturales, el tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos urbanos.